Que hoy, que el modelo que se escogió para monitorear los casos de coronavirus en México no visibiliza todos los casos, es decir, que es una especie de cálculo ranchero el que nos presentan todos los días porque se sabe que no se visibilizan todos los casos. Se llama... En teoría... Se llama modelo Sentinela. El modelo Sentinela, que lo ha dicho, dice él, muchas veces, pero lo que no había dicho es que el modelo Sentinela, el número que usted está viendo, plantea que hay que multiplicarlo por 10, un factor de corrección de 20, un factor de corrección de 40. Es un modelo matemático, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que... ¿Hay un país en el mundo que tenga una precisión en el número de casos, Alejandro? No, no creo, hay muchas dudas, por ejemplo, con respecto a... O sea, hay una cifra negra, digamos que hay una especie de cifra negra de casos de personas infectadas que no están siendo contabilizadas, digamos, ese es el asunto. Le pregunta directamente eso. Ajá. Le dice, hay una cifra negra sobre los delitos y se tratan... Se hace un intento por... De los casos. No, de los delitos, de los casos. De los delitos. Hay una cifra negra, le pregunta el periodista de The Economist, le dice, hay una cifra negra sobre los delitos y de alguna manera se sabe de qué tamaño es la cifra negra para saber de qué volumen es el problema de la seguridad en México. Y luego López-Gatell le dice, bueno, sí, el modelo Sentinela plantea más o menos eso, siempre lo hemos dicho, pero dice, en México todavía no tenemos eso, es decir, un dato real. La pregunta del periodista es la siguiente, le dice, entonces, ¿no puede dar un número del número verdadero de casos que hay en México de COVID-19? Le dice, usted reporta, en ese momento, 1,700 casos. En total, ¿cuál es el número real de la estimación? Y la respuesta de Hugo López-Gatell es, en México todavía no tenemos eso, es decir, un número real. Ese es un problema técnico. En el mundo ha habido dos o tres publicaciones, algunas más técnicas que otras, que han sugerido un factor 10, un factor de corrección de 20, un factor de corrección de 40. Estas medidas no son universales, porque para cada país el factor de expansión o el factor de corrección depende de varios elementos. Es decir, pues que las cifras que tenemos es un cálculo ranchero. Bueno, a ver, voy a decir esto, los datos que tenemos de China son los datos que tiene China, no es de un factor sentinela nada, ni un factor de 40 o de 10 o de nada. Son los datos que China dice que tiene de infectados y de muertos. Los que tiene Estados Unidos, que ahí no hay cifra negra porque, pues, tienen un sistema para contar los casos, no es que lleguen los cuerpos a la morgue y nadie los contabilizó como muertos. O sea, lo están contados. Lo sorprendente, por lo menos para mí, es que este número que vemos todos los días ahí en la televisión no es en realidad el número y, por lo tanto, por metodología, no podríamos estarnos comparando con el resto de los países que tienen un número más aproximado de los casos. No hablan de un factor nada. Son los casos que tienen ellos contabilizados. Esa es la primera duda que plantea. Y es la que el mismo periodista de The Economist, pues, más peso le da en la entrevista. Ahora, hay otras cosas que plantea la entrevista que también son muy de tomar a canción, lo de los cubrebocas. Por eso, es que, eso creo que ahí sí se puede medir. A ver, ¿cuántos? Resulta que el gobierno de México le vendió a China en febrero, cuando ya en México se sabía que iba a haber una expansión de la epidemia, pues, muchos miles de cubrebocas. Entonces, ¿cuántas? Pues, no se sabe, pero que ahora México está comprándole a China mucho más caro. O sea, a ver, y le pregunta el corresponsal de The Economist a López-Gatell, ¿usted hubiera detenido esas ventas? Y la respuesta de López-Gatell es, en retrospectiva, tal vez debimos hacerlo, pero no lo hicimos. Y agregó López-Gatell que no había señal que mostrara que se debía detener la operación. ¿En febrero? Por eso, y además, dice López-Gatell, China tenía la necesidad. Pues, nosotros también, de acuerdo con las proyecciones que el propio López-Gatell ha dicho. O sea, creo que aquí sí hay un nivel de responsabilidad, no sé si de López-Gatell o de otras instancias del gobierno, pero es en todo caso del gobierno mexicano, que se pone a venderle a China. En febrero, Álvaro. ¿En febrero? No, no, en febrero, el año pasado, ni en noviembre, ni en diciembre, cuando aparecieron los primeros casos. No, señor, en febrero. Hace dos meses. Hace menos de dos meses. Por eso. El caso es que López-Gatell explica en esta entrevista que haber detenido la transacción con China habría implicado tomar acciones en febrero que hubieran resultado extremadamente disruptivas. cualquier cosa que esto signifique. Es decir, no solamente confirma que se vendieron en febrero estos instrumentos fundamentales para los profesionales de la salud en la atención de pacientes de coronavirus, sino que ahora se les está comprando a los chinos lo que les vendimos. Hasta 30 veces su valor. Hasta 30 veces más su valor. Esto me parece de una responsabilidad o de una irresponsabilidad. ¿Quién los vendió? El sector salud, Álvaro. Bueno, ojalá los compañeros que están en la conferencia de prensa le formule la pregunta a López-Gatell. Yo lo que a quien vi promocionando que ya vamos rumbo a China a comprar fue a la Secretaría de Relaciones Exteriores. No había salud. No sé quién participó en la venta y en la recompra, pero ojalá y esto se aclare. Digo, no hay nada que aclarar. Se lo está diciendo Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, al jefe del buro de The Economist en México, le está diciendo que él compró, que se le vendieron a China enormes cantidades de cubrebocas apenas en febrero. O sea, Álvaro, en febrero estábamos tú y yo espantados aquí en enero. Digo, ya lo... Bueno, más Álvaro, siempre trato de tranquilizarlo, pero bueno, estábamos realmente... Conocimos el primer caso de más... Se había dado ya el primer caso de coronavirus, habíamos dado el seguimiento de lo que pasaba como... Yo creo que pocos, pocos este... Por muchas razones, pues como pocos espacios informativos, le dimos desde un principio una cobertura muy puntual a todo lo del coronavirus y en febrero, Álvaro, yo recuerdo que ya estábamos reseñando pues la caída de los mercados, se está saliendo de control en Italia, Wuhan, seis millones de personas dijimos en enero. O sea... Si estamos abordando este asunto de la manera en que lo estamos haciendo, justamente es porque es un asunto de interés público y es importante que usted que nos escucha y que nos ve, pues tenga toda la información. No es una información que estuvimos inventando, la proporcionó el propio Hugo López... Esa es la fuente. Claro, y luego solamente el periodista le dice, oiga, entonces ya están recomprando las mascarillas que acaban de venderle a China hasta en 30 veces. Bueno, no, no en 30 veces su precio, más o menos así, pues sí, la estamos recomprando, le dice Hugo López-Gatell. Y luego le dice... Y en retrospectiva, viendo lo que se venía, ¿no habrían ustedes detenido esa venta china? ¿No le parecía lógico? Y entonces le responde lo que tú dices, Álvaro. La respuesta es... Sí, pues en retrospectiva, tal vez debimos hacerlo, pero no lo hicimos. Esa fue la respuesta de Hugo López-Gatell, que aquí se lo presentamos para que usted, pues...